Buenas chelistas, vamos a ver la cejilla que aparece en el método Doddsauer 1 en el ejercicio número 15. Antes del 15 aparece un ejercicio de cejilla. Vamos a ver ese ejercicio de quintas que dice ahí. Primero, re al aire, perdón, sol al aire, re al aire. Luego aparece La y Mi, no es para hacer esto, sino es para poner el dedo bien plano en las dos cuerdas y tocar La y después Mi. Lo mismo con el dedo Do, bien plano, Si bemol, Fa, dedo 3, bien plano. Fíjense que los otros dedos los mantengo planos, no es que los tengo redondos y este está plano. Trato de usar toda la mano plana para ayudarme a hacer la cejilla. El cuarto dedo es el más difícil, por eso toda la mano me tiene que estar ayudando para que salga esta cejilla en el cuarto dedo. El número 15. Lo muestro en pizzicato. Ahí simplemente dice Mi, Fa, Sol y cuando viene el Do, tiene un corchete arriba que encierra de ese Do hasta la siguiente nota que es un Fa. Significa que ahí tengo que poner el dedo plano. Entonces fíjense, los dedos redondos, redondo, redondo, plano, para el Do y el Fa. Luego sale el corchete, sigo, cuando lo que sigue, cuando hago lo que sigue, vuelvo a poner la mano redonda. Entonces voy de vuelta. Todo redondo, plano, redondo. Todo redondo porque no aparece cejilla. Otra vez, ahora va a aparecer la cejilla, plano, etc. Donde aparece la cejilla hago ese corchete. Aparece ese corchete y tengo que poner el dedo dos plano. Lo toco con el arco. La cejilla hago ese corchete. La cejilla hago ese corchete. Lo toco con el pullo. Lo toco con el mano. Lo toco con el開o. Lo toco La cejilla hago ese corchete. Lo toco con el ojo. Lo toco con lo que sigue, cuando lo toco con el dedo tresиком. Lo toco con el dedo dos unatimismo. Lo que sigue, deja cubo, empezando la치도ol. Vamos a continuar con el que sigue Este fue el 15 Voy al 16 Acá aparece la cejilla en el segundo sistema Con el dedo 4 Sol y Re Tengo que tratar de aclarar todos los dedos Para ayudarme a esta cejilla del cuarto dedo No me indique que es muy difícil Lo toco desde el comienzo Fíjense que cuando empezó la cejilla con el cuarto Me dice que haga un Si Y ahí ya tengo que poner toda la mano plana Todo lo que pueda Y estos dedos también los apoyo planos Porque me van a ayudar a aplanar el dedo 4 Esos serían los dos únicos ejercicios Que aparecen en este libro de cejilla La cejilla es algo que se va trabajando con el tiempo Los dedos se van aplanando de a poquito Van adquiriendo confianza Sin embargo, como siempre en los instrumentos de arco Todo va a depender del arco O sea, si yo estoy muy preocupado por lo que está sucediendo En mi mano izquierda Pero el arco lo tengo en cualquier lado Entonces la cejilla, que ya es difícil de por sí Nunca va a salir Tengo que prestar atención al arco Que siempre esté en el mismo lugar Que esté firme, que tenga buen sonido Que esté relajada la mano Que tenga buen apoyo Si veo que le falta resina al arco Le paso resina Para que agarre bien en la cuerda Y otra cosa Estos dos ejercicios de Dotzauer Si bien se centran en la cejilla No deja de tener en cuenta Las posiciones y los dedos que hay que dejar puestos Por ejemplo, en este número 16 que hice recién Empieza con un do y un sol Do, sol Y cuando pongo este sol Me dice que lo deje ¿Ven lo que hace la mano izquierda? Solo esto Pongo el dedo 2 Lo saco para que suene el 1 Pero esta mano Estos dedos nunca se movieron de acá Por más que me centro en la cejilla No tengo que dejar de tener en cuenta Los dedos que me está diciendo todo el tiempo Que tengo que dejar puestos Eso es para todo el chelo Más allá de que en estos dos ejercicios Aborde especialmente la cejilla Si después de esos ejercicios Primero pizzicato Luego con el arco Podemos seguir avanzando Al 17 Que es No vuelve a abordar la cejilla Sino que simplemente Me vuelve a abordar el concepto De dejar los dedos puestos Y luego en el 18 Me dice Que haga ejercicios Con tres cuerdas al aire En donde vuelvo a tener en cuenta Lo que tuve en cuenta antes Que es el semicírculo De la mano derecha Cuando cambio de cuerda Este semicírculo Que tengo que tener En cuenta con la mano derecha A la hora de cambiar De cuerda Por eso el 18 Me hace hacer todos los ejercicios De cuerda al aire Bueno, muchas gracias